El monitor de José Gutiérrez Vivo ¿Y me incluye seguro gratis? Bueno, si usted prefiere el... No, 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 mejor... ¿Sabe qué? Ayúdenme con el enganche Está bien, pero déjeme decirle... No, no, ni pensándolo bien, creo que me conviene más si me... ¿Quieres comprar un coche? ¿Y te vas a poner en ese plan? Muy bien, pregúntame a tu agencia Renault por nuestros múltiples planes de adquisición para modelos 2001 Renault Megane y Renault C La información de las empresas llegó a usted por cortesía de... Renault C, cambia tus ideas En la comer, siempre paga el mejor precio Y además, le ofrecemos ofertas a si usted obtiene un precio imposible de igualar 20% menos en todo el papel higiénico pétalo hasta el jueves 8 Y además, con gane de boleto, puede llevarse hasta el 100% de su compra gratis Gane de boleto en la comercia Una tienda muy nuestra Nuevo Chevrolet Zafira El Eurocard que se adapta a tu vida Presenta a Les Luthiers en su concierto Bromato de Armonio Asista al Auditorio Nacional los días 9, 10 y 11 de noviembre Y disfruta de este original espectáculo Boletos en las taquillas del Auditorio Centros Ticketmaster y al 325-9000 Distribuidores General Botones ¿Tienes frío? Cúbrete con Suburbia Toda la ropa de dormir para toda la familia tiene descuentos hasta del 30% Y todas las chamarras y suéteres para toda la familia tienen descuento del 20% Enfría tus pagos a 6 meses sin intereses con tu tarjeta de crédito Suburbia Mundo hasta noviembre 2 Aplican restricciones Si nos llama de cualquier parte de la República No le cuesta 01800-7106-111 Apunte bien por disposición gubernamental el 17 de noviembre nuevas claves LADA Si usted es nuestro cliente LADA en Telmex lo apoyamos con información detallada en su recibo telefónico En la página www.telmex.com Así como a través de una campaña en televisión, radio y prensa Además el 16 y 17 de noviembre se publicarán las nuevas claves LADA en los principales diarios de circulación nacional y estatal También puede llamarnos al 020 o al 01800-123-2223 LADA sin costo No le busque La distancia más corta entre dos puntos es La red vial Aquí en la clínica les decimos a nuestros pacientes que el catarro mal cuidado Puede convertirse en una enfermedad respiratoria grave como la neumonía Sobre todo en niños y personas mayores Por eso si el enfermo respira de manera acelerada o con dificultad Rechaza líquidos y alimentos o duerme más de lo acostumbrado Acude inmediatamente a su clínica Recuerde, no basta con saberlo, hay que hacerlo Siempre es mejor prevenir Instituto Mexicano del Seguro Social Visite nuestro sitio en internet www.monitor.com.mx Domingo 11 de noviembre México, Honduras México, Honduras El tema El tema Martí, la emoción deportiva Nextel, mucho más Serfin Light La primera tarjeta de intereses bajos Corona La cerveza mexicana de mayor venta en México y el mundo Todo con medida Serfin Light es la única tarjeta de crédito en México con intereses bajos Si las tasas de interés bajan, Serfin Light puede bajar Ya que nuestra tasa no es fija Que no te confundan Si las tasas suben, Serfin te garantiza que hasta el 2003 nunca pagarás más del 24% Recuerda, con Serfin Light pago todo el 24% o menos En el mundo deportivo las marcas son lo que cuentan Y solo una se ha mantenido por 65 años Martí, te invita a ser parte de la celebración Ven, compra y gánate una de las camionetas deportivas Jeep Liberty Solo en Martí Este es el sonido de México Y este es el sabor de la victoria de México Tú también celebras nuestra victoria y grita de gusto Cerveza Victoria con la afición mexicana Todo con medida